Vamos a esperar unos momentitos a que se conecten más personas en esta transmisión desde Celaya, en donde se está llevando a cabo esta marcha a favor del INE, justo en la calzada de independencia. Vamos a esperar a que más personas se unan a esa transmisión. Entonces, vamos a defender al INE, esta es nuestra tarea. ¡Viva nuestra tarea! 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 Aquí se encuentra la gente quienes, la verdad es que vienen incluso con sus familias, vienen niños, con sus mascotas y podemos observar como pues la gente está unida para apoyar al INE en contra, obviamente, del llamado Plan B de López Obrador. Y que pues los celayenses se manifestaron el día de hoy, hoy domingo 26 de febrero. Vamos a ver, allá se encuentra el escenario en donde algunas personas están participando con la voz apoyando. Vamos a escuchar lo que dicen. Como la garita masa de Juárez, en el periodo de las leyes de reforma, como un Hermila Galindo en la Revolución Mexicana. Seamos pues como las mujeres ilustradas del siglo XIX, que lucharon por nuestra democracia y por tener el voto. Así que también hoy quiero decirles, y escuchen muy bien esto, y es más, si van a grabar, graben este momento. Ni chayros, ni chayros, ni fifís, ni de derecha, ni de izquierda. Aquí todos somos mexicanos, porque por nuestra sangre y por nuestras venas, corre sangre victoriosa. Porque el día de hoy, todos los que estamos aquí, estamos haciendo historia. Porque el día de hoy lo vamos a recordar como el día que vencimos a la tiranía. Ahí están los jóvenes manifestándose, participando en este movimiento de no al plan B y sí a la democracia. Es algo de lo que dicen algunas de las cartulinas de las pancartas hoy, este domingo 26 de febrero, aquí en la Calzada Independencia de la ciudad de Celaya. La educación, la salud, y todo lo que tenemos que luchar. ¡El INE no se toca! 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 Compañeros, amigos de la paz, amigos todos. Vamos a caminar un poco entre la gente para que vean niños, jóvenes y adultos están presentes en este movimiento, en esta concentración en la Calzada Independencia, en donde en su mayoría podemos ver incluso personas de la tercera edad. Hay personas que vienen con sus familias y bueno, luego de unos días polémicos en donde incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hablaba de que todas estas personas venían a apoyar a Genaro García Luna y todo lo que ha sucedido, pues aquí la gente demostrando que viene como mexicanos, que viene a apoyar el tema de la democracia. Y los celayenses pues se unieron a más de 80 municipios que en todo el país se están manifestando, los celayenses alzando la voz y bueno, pues aquí está la muestra. Podemos ver que las personas están listas para continuar manifestándose. Parecía o se esperaba que no hubiera respuesta por parte de los celayenses, pero pues aquí está como varias familias, cientos de familias se han reunido en la Calzada Independencia. Vamos a escucharlos. Gracias a las personas que se están uniendo a esta transmisión totalmente en vivo a través de la señal de Expresa TV, nos encontramos en la Calzada Independencia en este 26 de febrero, domingo 26 de febrero, en donde esta concentración de personas, de celayenses que traen la euforia a todo lo que da y que están gritando a favor del INE. Soy colombiano de nacimiento, fuera el país se está sufriendo con Venezuela lo que no hicieron por no hacer hoy lo que estamos haciendo nosotros. Defender nuestra democracia, por eso tenemos que defender al INE. ¿Por qué está jodido Venezuela? Porque dejaron que Nicolás Maduro y Chávez dañaran las instituciones que elegían la democracia verdadera. Bueno, ahí la participación de un colombiano que habla acerca de lo que está sucediendo en Centro y Sudamérica y donde pues también los gobiernos socialistas están aplicando, por así decirlo, la misma estrategia y que en México pues dice el colombiano pues que no se debe de repetir y que se debe de luchar por la democracia de nuestro país. Bueno, pues vamos a tratar de escuchar a las personas de Viva Voz, las personas que están aquí con nosotros en esta manifestación, en la calzada de independencia, qué es lo que opinan acerca de esto. Buenos días. Preguntarle, primeramente, ¿cuál es su nombre? Carmen Torres. Pues para que me platique, ¿por qué se encuentra aquí el día de hoy? Estamos reunidos en inconformidad por el plan A, plan B que tiene López Obrador en contra del INE, nos quiere coartar la libertad, la democracia, quiere contar los votos él y pues quiere llevarnos a una dictadura, como Venezuela, Cuba. ¿Cómo se siente con la respuesta de la gente? Bien, me siento bien porque vino la gente, pero aún así nos falta mucha gente que no quiere votar, que es apática y yo las invito a que se manifiesten en estas manifestaciones y votando también. Y pues queremos que López se vaya, no nos sirve estar acabando con todo México, con todas las instituciones. Perfecto, muchas gracias. Ahí está, de viva voz, las personas que se encuentran aquí en la calzada de independencia y que han venido justamente a manifestar ese apoyo al INE y que han venido a manifestar también el estar en contra del plan B de López Obrador. Señor, buenos días. Podemos hacerle dos preguntitas rápidamente nada más para que nos platique por qué se encuentra aquí el día de hoy. Por apoyar algo que me interesa mucho para mi futuro y sobre todo de mis hijos. Que se sientan apoyados, que se pueda hacer todavía algo. Estamos a tiempo. Muchas gracias. Ahí está. Muchas personas de la tercera edad también se han encontrado aquí. Señor, pues para que me platique, aprovechando por qué se encuentra el día de hoy aquí. Mira, estoy aquí para defender la democracia, para defender las instituciones de México. Sáquelo, sáquelo. Y mi familia. Perfecto. Muchas gracias. Igual, platíqueme, por qué se encuentra hoy aquí. Estoy aquí para que López Ladrador, López Rateador o López Hablador, como lo quieran decir, no nos quite la democracia, no nos quite el INE, porque Dios nos hizo libres, no esclavos de nadie, mucho menos de una dictadura amazónica. López Ladrador es un demonio, es el anticristo, el único que les puedo decir. Muchas gracias. En México. Adiós. Pues ahí están los adjetivos calificativos que le pone esta señora a López Obrador, celayenses que han venido, y vamos a escuchar y respetar el himno nacional. El Padre, 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 el Padre. En el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios decidió, a ti otario, un extraño enemigo, profanar con sus planzas sus sueños, y en su patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicano, saldito de guerra, el acero a prestar y el brindón, y rechimbre en su centro la tierra, al sonoro rubí del cañón. Y rechimbre en su centro la tierra, al sonoro rubí del cañón. Ahí está cantando los celayenses el himno nacional mexicano, uniendo las voces para manifestarse hoy en la calzada de independencia, aquí en Celaya, Guanajuato, y al grito de México, México. ¡México, México, 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 México! Les recordamos a las personas que se van uniendo a esta transmisión, a través de la señal de Expresa TV, yo soy Marco Mancera, y nos encontramos aquí en la calzada de independencia, transmitiendo totalmente en vivo esta concentración que se lleva a cabo a favor del INE. Los celayenses unidos a más de 80 municipios en todo el país, y obviamente a la Ciudad de México, en donde se lleva a cabo esta concentración masiva, y la más fuerte en la Ciudad de México. Sin embargo, aquí en Celaya también, los celayenses, las personas, se están manifestando y alzando la voz en contra de la reforma, la llamada reforma electoral y el plan B de López Obrador. Y bueno, pues es así como termina esta congregación, esta concentración que se está realizando aquí en la calzada de independencia. Las personas pues comienzan ya a dispersarse, y bueno, pues vamos a ver cómo se sienten las personas. Vente, vente Lalo. Gracias a nuestro amigo Lalo Cardona, que está en las cámaras el día de hoy, transmitiendo para todos ustedes, aquí en la calzada de independencia, totalmente en vivo, la señal de Expresa TV. Y bueno, pues vamos a preguntar a las personas. Señores, dos preguntitas nada más. ¿Cómo se sienten de esta concentración que se llevó a cabo el día de hoy? Pues yo me siento eufórico. Yo totalmente emocionada también. Nunca había asistido alguna y no me arrepiento. ¿Por qué están aquí ustedes el día de hoy? Porque defendemos al INE. No pueden dejarnos sin ese INE, definitivamente. Es una organización que ha ayudado mucho a través de muchísimos años. ¿Qué opinas de la Cámara? Estoy totalmente de acuerdo. No, el INE es una garantía de la expresión de los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias. Es así como termina esta manifestación el día de hoy. Miren, pues aquí incluso podemos ver a las religiosas que están el día de hoy aquí en la calzada de independencia también participando y gritando el INE no se toca. Mi voto es libre. Bueno, ahí está el grupo de religiosas que se están manifestando también el día de hoy, hoy domingo 26 de febrero aquí en la Calzada Independencia, las personas que han venido aquí, niños, jóvenes, adultos, que bueno, poquito más de mil personas a ojo de buen cubero estuvieron reunidas hoy aquí en la Calzada Independencia y miren, no se cansan de gritar las religiosas, están aquí muy contentas, eufóricas de haber participado en esta congregación. Buenos días, su nombre por favor. Fernando López. ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo vio la respuesta? Muy emocionado, una respuesta de un pueblo que amamos la libertad, defendemos las instituciones que nos han dado, democracia, libertad y soberanía. Hoy empieza a despertar el pueblo de México, hoy se viene a defender no solamente a esta institución que nos da democracia, sino a México, defenderlo de una dictadura, defenderlo de alguien que engañó a México. López Obrador engañó y ha pervertido a mucha gente comprando conciencias, pero hoy este pueblo bueno, que somos los mexicanos unidos, queremos un México en libertad, un México de instituciones, un México de leyes. El Frente Nacional Ciudadano, frena, frena. Somos ciudadanos que no solamente defendemos al INE, queremos defender a México del plan perverso que trae López Obrador de instaurar en México una dictadura. Se ha hecho mucha polémica, justamente también por parte del presidente de la República, López Obrador, acerca de que este movimiento era para apoyar a Genaro García Luna. Aclarar ese punto también. Definitivamente se ha valido de esta circunstancia López Obrador. García Luna nunca fue un panista, nunca fue un miembro de este partido y lo está aprovechando políticamente, lo cual también es una perversión porque está confundiendo y aprovechando circunstancias en donde él también salió mencionado que se le habían entregado siete millones de dólares cuando era regente de la Ciudad de México. Hoy, Celaya, Guanajuato, que somos un Estado libre y soberano, le decimos no a López, sí a la democracia, sí a un México libre. Y aquí estamos los celayenses y los guanajuatenses para decirle a México, ¡Viva México! Muchas gracias. Bueno, el objetivo principal es hacerles un llamado a la ciudadanía en general de que sean reflexivos sobre las propuestas que da la presidencia de la República o cualquier gobernante. ¿Para qué? Porque México necesita gente viva, de trabajo, que reflexione, que proponga y que construya y fortalezca lo ya construido. Tu servidora ha tenido oportunidad de ser consejera del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Estoy en este movimiento porque quiero motivar a la reflexión. Lo que decía el compañero Fernando no es atacar nada más a una institución. Es motivar la reflexión de los ciudadanos mexicanos y en particular los celayenses. Es bien bonito escuchar que vive el INE, que fuera todo lo que escuchamos en esta marcha. Pero lo más hermoso es que reflexionemos desde el corazón, llevando a México en el corazón y reconozcamos con objetividad quién está haciendo el daño a este país. En primer lugar, nosotros los mexicanos, por no atrevernos a reflexionar y a poner altos. En segundo lugar, por permitir al inquilino del Palacio Nacional que motive y que distraiga ante ese tipo de comentarios que si Genaro Luna, que cualquier actor político son distractores políticos. Pero si los mexicanos somos reflexivos, nosotros podemos saber que es un autoengaño y que al final estamos preparados. Y que esto que estás viendo aquí es parte de la manifestación guanajuatense, de los guanajuatenses que traemos el ADN de la independencia y de la libertad y del fortalecimiento de la democracia. Aquí comenzó la independencia, aquí continúa el fortalecimiento de la democracia y venimos trabajando para eso, pero sobre todo desde la objetividad y la reflexión. No nada más ser borregos seguidores, sino ser gente pensante que propone y que se atreve a poner sus manos los hombres y mujeres para construir un México mejor. ¿Tu nombre? Araceli Vázquez, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Ahí la manifestación de los salayenses de viva voz, expresando su voz justamente y bueno pues viendo cómo ya las personas comienzan a retirarse de la calzada de independencia en donde cientos de familias se dieron cita aquí en este lugar para manifestar su apoyo al INE, al Instituto Nacional Electoral en donde, bueno, pues podemos observar que muchos se están quedando todavía. Vamos a escuchar la batucada, vente para acá, Lalo. Ahí está, hasta batucada y todo trajeron el día de hoy. Así es que aquí está el ambiente que se vive en la calzada de independencia. Y bueno, pues así es como despedimos esta transmisión totalmente en vivo desde la calzada de independencia aquí en Celaya, Guanajuato la marcha o la concentración en calzada de independencia a favor del INE y en contra del plan B del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Marco Mancera, fue un gusto haber hecho esta transmisión para informarles puntualmente lo que sucede en nuestra ciudad. Gracias, que tengan un excelente domingo. Gracias. 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 Gracias.